Cerca de 45 jugadores de la organización bélica estarán presentes en los entrenamientos en busca de un lugar en el roster para el inicio de la campaña 2015 el próximo 4 de abril. La directiva de Guerreros de Oaxaca confirmó de manera oficial el inicio de la pretemporada con miras a la campaña 2015 de la Liga Mexicana de Béisbol, donde destacó que los entrenamientos estarán dirigidos por el manager Enrique Che Reyes y su cuerpo técnico. Cabe señalar que los jugadores seleccionados para realizar la temporada bélica llegarán el lunes 2 de marzo para comenzar entrenamientos el martes 3 en las instalaciones de la Academia de Béisbol que se ubica en San Bartolo, Coyotepec. El equipo Zapoteca viajará al Bajío Mexicano, donde sostendrá partidos de exhibición frente a diferentes equipos de la Liga Mexicana de Béisbol que están por confirmar. Asimismo, se tiene planeado un partido de exhibición frente a los Diablos Rojos en el Estadio Fraynano y el Parque Eduardo Vasconcelos en fechas aún por definir. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.